La mañana de este miércoles, habitantes del sector de la Comuna 3, conocido como La Libertad Baja, han expresado su preocupación por lo que califican como el cierre de la vía de acceso a su vecindario. Problemática aquí en el barrio La Libertad Baja, que tenemos un problema con unos dueños de un terreno que nos quiere cerrar el acceso de vía de La Libertad Alta a La Libertad Baja. Entonces necesitamos control de las autoridades competentes para que vengan y nos ayuden a ver cómo nos pueden asesorar y no nos cierren el acceso de la vía. Yo tengo 23 años de estar ahí, ya voy en 24, de estar acá en este barrio. Y esta sonora, estamos pidiendo ayuda para que nos colaboren porque nos quieren cerrar la vía de un todo. Los vecinos reclaman la presencia de las autoridades para que tomen cartas en el asunto y se define el futuro de la vía que por años han transitado. Yo le solicito a las autoridades competentes, a los organismos de control y vigilancia, le solicito al distrito que por favor nos ayuden a tener soluciones pacíficas porque nosotros lo que estamos haciendo es una reclamación pacífica y queremos el acompañamiento de los organismos de control y vigilancia y del distrito. Con un zancocho la comunidad ha estado reunida en este sitio donde se proyecta levantar el muro que les incomunicaría con las vías principales de este sector norte del distrito. Gracias. 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 Gracias.